¿Qué es la situación de Haití? Sabemos que hay obviamente detrás de todo esto intereses y flujos de recursos, de dinero que obedecen a otros intereses. Es urgente definitivamente que haya una acción en contra de las bandas que están haciendo cada vez más crítica la situación humanitaria en ese país y de inestabilidad. Luego esperamos pronto que haya una buena respuesta por parte de los países amigos de Haití para llevar a cabo una acción efectiva y permita avanzar hacia una estabilización. Gracias. Gracias. Gracias.